Música Estamos aquí en el Centro Cultural Gabriela Mistral El día de hoy, que es el día sábado, es cuando tuvimos tiempo de poder venir Estamos visitando los Stan y como pueden ver hay una enorme cantidad de libros, enorme cantidad de cómics Y dentro de ellos podemos encontrar todo el material autogestionado disponible dentro de este evento El día de ayer estábamos mirando un video en Youtube en el cual el encargado del evento mencionaba que esto es Me Escucho Mejor Que Filza Porque uno puede contactar directamente a sus autores Y no es una feria directamente enfocada a lo que es venta Y de hecho se puede ver así Todo el material mostrado, desde cómics hasta libros, es todo 100% autogestión En relación a lo mismo también pillamos por ahí a Galvarino Visitamos el stand de Editorial Visuales Visitamos también Mitomanoc Comics Donde están todos los libros de Pama, algunos otros libros de fútbol Está la Editorial Anfía En este momento quizás no recuerdo algunos Pero dentro de todo lo que recorrimos pudimos ver bastantes buenos precios Al final de este pequeño resumen y recorrido que están viendo ustedes en Imágenes Vamos a mostrarles qué es lo que nosotros nos compramos, qué es lo que nosotros pudimos mirar Habían bastantes cosas interesantes relacionadas a pueblos Al pueblo mapuche, relacionadas a otros pueblos nativos también de América Tuvimos la oportunidad de hablar con varios de sus autores Y la verdad es que las ofertas están bastante interesantes Había por ejemplo un libro acuarelado Que normalmente la librería estaba a 18.000 pesos y acá me lo traje a 7.000 Dentro también de lo que estuvimos mirando hay harta gente visitando Harto expositor de libros arte, también de novela gráfica Y más que nada eso, lo que pudimos ver es que efectivamente hay bastante buenas ofertas 100% recomendables Si logramos editar este video antes de que termine el día sábado o domingo Lo pondremos a su disposición para que ustedes vengan a visitar Esta exposición de Foría del Libro La cual va a estar el sábado Ha estado desde el jueves, pero va a estar sábado Y va a estar el domingo también hasta las 10 de la noche Es decir, tienen total disponibilidad de tiempo para poder venir sin excusas Apoyar el Comunic Nacional, la literatura nacional Y todo lo que tenga que ver con la autogestión literaria Y poder darse cuenta de que en Chile se están haciendo cosas bastante interesantes Y que la pueden apoyar sin gastar tanto dinero Eso chicos, y ahora vamos a un resumen de las compras que hicimos ¡Gracias! 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 Hola, amigos de Devorando Comics Estamos aquí en el evento Furia del Libro Como va a ser un paneo acá Rodrigo, un ratito Les va a mostrar un poquito lo que es el evento ¡Ahí está! Genial, gracias, Rodrigo Y en este evento Bueno, como ya lo habíamos relatado es un evento en el cual consiste en expositores con sus trabajos de autogestión totalmente independientes. Y dentro de las cositas que compramos, les voy a mostrar primero las compras de Rodrigo, que es esto que hizo la editorial Visuales, o que editó la editorial Visuales, en el cual nos muestran las historias de Alegría y Sofía, que son pequeñas tiras cortitas que ustedes pueden leer página a página, son bastante hermosas, todas hechas a full color. Luego tenemos esto de Stratos, que es la historia de PAMA, que es un mundo, un universo totalmente nuevo creado dentro de lo que es la línea editorial, donde nos muestran una mística totalmente distinta y una historia totalmente bella. Yo no sé si se van a poder ver en el zoom de la cámara. Por favor, Roro. Te pasaste a ver si lo pueden ver ahí, amigos. Ahí tenemos otra imagen más. Perfecto. Vale. Y en oferta, está todo el material en oferta, así que chiquillos, vengan. Vamos a tratar de editar este video lo antes posible, para que ustedes puedan venir el domingo a comprar. Miren. Y esto que está acá, se llama El Hombre Pájaro, y es una especie de obra de teatro. De hecho, tiene una funda este libro, el cual da la sensación de estar en una obra de teatro, y las ilustraciones son hermosísimas. Y da la sensación de estar en medio de una ópera, o una obra de teatro, con ilustraciones realmente bellas y con una historia de verdad que te va a atrapar y te va a entretener bastante. A ver, lo vamos a guardar. Después lo guardamos para que no se nos interrumpa. Le compré esto a Jim Vasay, ustedes lo conocerán. Es una cosita magnética que son con los calendarios de la fecha del año. Y luego, tenemos de María José Barros, corazón de... no entiendo, esto es de anfibia. Acá está, corazón de obsidiana. Aquí está, el libro primero. También en blanco y negro, para que lo puedan aparecer. Esto yo no sé de qué se trata, así que lo compré, voy a ver de qué, y lo comentaré más tarde en el Face, en Twitter y en Instagram. Y me compré este librito, que está sacando Mítica Ediciones, que lo estrena hoy, exclusivamente, y a las 4 de la tarde de este sábado, va a estar dando una charla a su autor, que es Gonzalo López Pardo. Y es una historia que básicamente, que cuenta mitos chilenos mezclados con cositas que pasaron después, ¿verdad? Siempre la onda de mostrar cosas nacionales. Y, lo mejor del día, que es de Raúl Abel Elizondo. Y es un libro, el cual está en oferta, que en librería normalmente está cerca de 18 mil pesos. Acá está completamente a 7 mil, 8 mil pesos, y está completamente dibujado a... pintado con acuarela. Un arte que a mí me encanta. Hermosísimo. No sé todavía muy bien de qué va la historia. La verdad es que leí lo que... lo que trae atrás. No se los puedo reseñar como tal. Pero sí les puedo decir que todas estas cositas están hermosas y que ustedes no se la pueden perder y que tienen que venir a visitar este evento. Así que eso, chicos. Sigan consumiendo y devorando cómics. Adiós. Buenas noches.